Bienvenidos mis niños de segundo. Como ustedes vieron en el video anterior, vamos a ver el tema de los adjetivos. Los adjetivos son aquellas palabras que nombran características o cualidades de las personas, animales o las cosas. Vamos a ver aquí unos ejemplos. Ramitas pequeñas. Pequeñas es el adjetivo porque me está calificando cómo son las ramitas. Niños inteligentes. Me está diciendo cómo son los niños. Por consiguiente, inteligentes es el adjetivo. Tenemos carro. Veloz. El adjetivo es veloz porque me está calificando cómo es el carro. Vamos a ver más ejemplos para que nos quede mucho más claro de qué son los adjetivos. Los adjetivos diferencian seres y cosas. Entonces, ustedes ven acá varias personas. Pues, vamos a ver cómo los diferenciamos. Comenzamos. Carmelita es anciana, baja y dulce. La palabra baja y dulce son adjetivos porque me están calificando cómo es Carmelita, que es de estatura bajita y que es muy dulce. No es que sea de dulce para comer, no. Es que es muy tierna. Eso quiere decir dulce. Entonces, los adjetivos serían baja y dulce. Vamos con el señor. El señor Kiko es muy mayor y sabio. La palabra mayor y sabio son los adjetivos porque me están calificando cómo es Kiko. Sigamos. Javier es alto, serio y observador. Los adjetivos en este ejemplo es alto, serio y observador. Me están diciendo cómo es Javier. Estos altos, serio y observador son los adjetivos. Pero también los utilizamos para ver las cualidades de los animales. Me damos el gatito. El gato es marrón, pequeño y con sentido. Con sentido, tanto la palabra marrón como la palabra pequeño y la palabra con sentido son adjetivos. También cómo está el día. Cuando miramos el día decimos ¡Uy! El día está nublado. Nublado es un adjetivo porque me está calificando cómo está el día. O cuando también me dice un día soleado y lo vemos soleado. Pero la palabra soleado también es un adjetivo porque me está calificando el día. Bueno, mis niños, espero que les haya quedado claro qué son los adjetivos. Y más adelante les dejaré la diapositiva que es la que tienen que copiar en el cuaderno con bonita letra. Bien bonito, mis niños. Y por último van a tener un jueguito para practicar acerca de los adjetivos. Bueno, mis niños, hasta una próxima clase.